Tauro, ¿cómo estás? Bienvenido a tu lectura de amor. Este es un especial que estoy haciendo aquí en mi canal principal. Vamos a ver tus energías en el amor y las energías de la persona que a ti te gusta. Si estás soltero, este puede ser una persona que ya conociste, con la cual te estás conociendo. Tal vez están hablando por medio de las redes sociales. O si estás en pareja, esta podría ser tu esposo, tu esposa, tu novio o tu novia. Y al final vamos a ver qué los conecta, si hay amor, lujuria o amistad. Te saluda Jota y estás aquí en mi canal Jotatarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Antes de iniciar estas lecturas, quiero que sepas que estuve durante estas dos semanas recibiendo mucha información, muchos mensajes, meditando para saber cuál es el mejor plan de acción y van a continuar con mis canales y mis guías me indicaron de que esta es la mejor manera por el momento haciendo estas lecturas de amor. Las lecturas generales pronto van a regresar a mi canal. Mira Tauro, lo que tienes en tu mente en estos instantes, en el amor, tienes la carta del 7 de bastos. Y aquí me habla de un guerrero de Tauro que siente que tiene que estar a la defensiva, donde constantemente, y esto está a tu nivel mental, donde constantemente tú estás tratando de luchar o llevar como una batalla con tu mente. Esto podría indicarte de que tú estás teniendo algún tipo de conflicto interno, donde tu mente y tu corazón no están viéndose en el mismo nivel en el amor, o donde tú estás peleando una batalla con diferentes fantasmas, tal vez fantasmas de tu pasado, fantasmas en tu vida general. Te estás creando problemas que todavía no se han manifestado. Y te indica esta carta entonces de que trates de mantener la calma, de no ofuscarte y de no crearte tantas ideas erróneas en el amor. Porque pareciera de que algunos de ustedes están con una constante en tu mente. Estás pensando, bueno, si me dice esto, le voy a decir lo otro. Y si me dice esto, le respondo de esa manera. Y si me pregunta esto, le respondo esto. Y estás como muy metido, muy metida en esa idea y no tienes paz mental. Y en estos instantes necesitas tener mucha tranquilidad. No puedes estarte ofuscando ni desesperando. Vamos a ver cuál puede ser la causa en tu pasado que te ocasione pensar de esa manera. Y mira, esta era la primera carta. La segunda se quedó acá. Tiras la carta del 5 de copas. Y me habla de que alguna experiencia en el pasado con respecto al amor pudo haber sido muy traumática. Y estás trayendo esa relación del pasado a tu presente. O lo tienes muy presente en tu mente. Ese daño que alguien pudo haberte hecho. Ese dolor. Esa pérdida que pudiste haber experimentado en algún momento en tu vida con respecto al amor. Y habla de que en base a eso estás perdiendo situaciones en el momento. Podrías estar ocasionando, Tauro, que con tu pareja en estos instantes o con la persona que a ti te guste, tengas algún tipo de conflicto, algún tipo de dificultad en donde no estás viéndote con esa persona cara a cara. Porque tú constantemente tienes algo que decir, que pensar o que criticar. Y puede que esto esté ocasionando de que en algunos momentos tengas reacciones un poco bruscas o un poco difíciles con tu pareja. O con la persona que a ti te gusta. O con alguien con quien puedes estar conversando. Te hablan de que esas experiencias del pasado tienen que quedarse allá. Mira, aprende las lecciones, no vuelvas a cometer esos errores, pero no te sigas enfocando en el daño o en lo malo que te pasó. Me dicen, estoy recibiendo un mensaje que me llega en estos instantes y me dices, tú no eres una víctima. Párate firme y olvida el pasado. Vamos a ver qué está oculto, qué no puedes ver en estos instantes. Que podría ser algo en tu subconsciente también que podría estarte molestando. Mira, tienes la carta del 2 de copas. Y me dicen que lo que está oculto en estos instantes en ti es una comparación o esta idea de lo que ves en otras personas como debería de ser una relación. Y me indican, Tauro, de que no puedes continuar comparando tu vida con la vida de las demás personas. Comparando cómo otra gente vive su vida. O dejándote llevar por el estereotipo de la televisión, de lo que dicen que debería de ser una relación. Y habla entonces de que lo que está oculto es que en tu subconsciente tienes esta idea de lo que debería ser una relación. Y eso está ocasionando que no puedas tener paz ni tranquilidad. Deja de compararte. ¿Qué viene para ti en el futuro inmediato en el amor? Te sale la carta del emperador. Y esto es muy bueno porque te habla de que en el amor para ti viene estabilidad. Viene una situación donde tú te vas a sentir en control, en el amor, en control de tu vida, en control de tus sentimientos, en control de todo lo que está a tu alrededor. Que si lo llevas al extremo podría ser no tan positivo. Pero quedémonos con la parte de que para ti en el futuro, en el amor inmediato, te viene estabilidad. Te viene esa persona que tú has estado deseando, que has estado anhelando. O podrías encontrar esa estabilidad con la persona que ya tienes a tu lado. Veamos algo más. ¿Qué anhela tu corazón, Tauro? En estos instantes, recuerda que hay un conflicto acá que podría ser tu mente con tu pasado, podría ser tu mente con el corazón, donde sientes que tienes constantemente que defenderte. Veamos, y voy a utilizar la última carta, lo que está oculto en tu corazón. Caballero de copas. Y esto me habla de que tu corazón tiene el anhelo de hacer una oferta. Tu corazón está sintiendo atracción por alguien en estos instantes. Y tú quieres hacer esa oferta, quieres hacer esas propuestas, quieres decirle a alguien que te gusta y tu mente te dice, no lo hagas. Quisieras tal vez, si tienes pareja, decirle a tu pareja, confesarle algún secreto, decirle algo a tu pareja. Si es alguien con quien te has estado comunicando, tu mente dice, no le escribas, no lo llames, hazte la importante, hazte la importante. Y tu corazón dice, ay, pero yo le quiero escribir, ay, pero me gusta mucho, ay. Y ahí está ese conflicto que algún momento te lleva también a recordar, uy, pero si la última vez que lo hice me fue muy mal, me rompieron el corazón, mejor no hago nada. Vamos a ver cuál es la energía de la persona que a ti te gusta o de tu pareja. Pues si estás con pareja, esta puede ser la energía de tu pareja. ¿Qué está en su mente? ¿Qué piensa? ¿Qué tiene en su mente? Sale la carta del nueve de oros. Y mira, esta era la segunda carta que había salido para acá y yo he estado barajeando. Y esta carta era para representarte a ti. En su mente estás tú. Sin importar tu sexo. Aquí, a pesar de que esto es una mujer, podrías ser tú si eres hombre. Aquí te marca de que lo único que esta persona tiene en su mente y tiene en su pensamiento eres tú. Absolutamente más nadie. Todos esos temores y esas inseguridades que tú estás sintiendo, sea esta tu pareja o sea esta una persona que te gusta, con quien te has estado comunicando por redes sociales, te indican acá de que esas preocupaciones no son fundamentadas en una situación o en una acción de esta persona. Todo está en tu cabeza. Porque esta persona no deja de pensar en ti. Tú eres lo único que tiene a su alrededor, en su mente. Y me marca también una energía donde esta persona podría estarte vigilando, pero de una manera romántica, como pendiente de lo que estás haciendo. No te estoquea, nada malo, no te acosa, pero sí está como pendiente de qué estás haciendo, pendiente de cómo actúas. Porque quiere conocerte mucho más. Vamos a ver el pasado de esta persona que a ti te gusta o de tu pareja. Recuerda suscribirte, activar la campana y compartir este video para que lleguemos a muchas más personas y de esa manera entonces mi canal se mantiene activo y puedo continuar haciéndote estas lecturas. Mira, el pasado de esta persona tiene aquí el sota de copas y me habla de que en su pasado tuvo malas experiencias expresando sus sentimientos, algo similar a lo que te pasó a ti. Y esta persona no se atreve a hablar nuevamente del amor, no se atreve a conectar nuevamente y tiene mucha similitud contigo, no se atreve a expresar ciertos sentimientos. Es alguien que aprendió a golpes a no expresar sus sentimientos porque siente que cada vez que dice algo acerca de lo que está sintiendo, pierde y no le va muy bien. Tiene una situación de vida similar a la tuya. Vamos a ver lo que oculta, lo que está en su subconsciente. La carta del 10 de copas es lo que está en su subconsciente y es una persona que está anhelando tener una familia, anhelando tener un hogar, anhelando estar contigo si están distanciados. Y eso es lo que está en su subconsciente, esa mentalidad de llegar a tener un hogar. Pero experiencias pasadas le hacen difícil el volver a conectar y es alguien que quiere cerrar un ciclo en su vida y que está muy pronto a acercarse a esa situación. Alguien que piensa y actúa de diferentes maneras. Su mente le dice que quiere tener una relación contigo y subconscientemente también le está indicando de que quiere llegar a formar un hogar, pero su pasado trata de traicionarle. ¿Qué viene para el futuro de esta persona? Uy, la reina de espadas. Muy bien, para el futuro de esta persona viene la toma de decisiones. Es una persona que va a dejar y va a vencer su pasado, va a lograr cerrar ese ciclo y va a tomar decisiones, va a aceptar su rol. Y veo aquí mi guerrero de Tauro de que esta persona va a confesar su amor. Y en su futuro, mira, tienes el emperador y la reina de espadas. Esa persona toma una decisión importante y te la va a dejar saber. Vamos a ver qué oculta o qué anhela, mejor dicho, qué anhela su corazón. El corazón de la persona que a ti te gusta o de tu pareja. Para eso saco la última carta. Y dice que su corazón en estos instantes anhela encontrar el balance en cuanto a sus sentimientos. Anhela el poder tener control. Y ese control lo va a obtener, va a poder tomar una decisión. Me habla de que en estos instantes esa energía en su corazón está entre tres y dos. ¿Qué hago? Le digo lo que siento, no le digo lo que siento y yo te veo a ti de la misma manera. Y si esta es tu pareja, esto podría indicarte entonces de que esta persona puede ser un poco reseca contigo y está pensando o analizando si cambia su manera de ser, si es un poco más abierta. Vamos a ver qué los une a ustedes. Si los une el amor, ya sea esta una persona que te gusta y con quien estás hablando. O si es tu pareja. Vamos a ver, los une el amor. Y me sale la carta de que el llamado a tu alma gemela ha sido escuchado. Esta persona que tienes a tu lado como pareja o esta persona que a ti te gusta, marca con grandes posibilidades de ser tu alma gemela. Dice que tus oraciones y afirmaciones y visualizaciones ayudarán a que ustedes puedan estar juntos. ¿Los une el amor? Sí. Vamos a ver si tendrán química en la intimidad. ¿Si hay lujuria entre ustedes? Uy, por supuesto que sí. Hay una gran química entre ustedes con esta carta del coqueteo. Y me habla de que estas puede ser una persona que conecta contigo fuertemente en la intimidad también. Van a lograr obtener ese balance perfecto en todos los aspectos de la vida. Dice que mantengas una energía siempre de atracción y de coquetería. Que eso les va a funcionar. ¿Tienen posibilidades de amistad? Dice que necesitas dejar ir a tu ex. No comparar a esta persona. Porque en la medida que tú dejes atrás a tu ex y dejes de comparar a esta persona con una relación anterior, como te lo había indicado, ustedes podrán conectar mucho más en el nivel de amistad. En estos momentos no veo conexión entre ustedes como amigos, sí como pareja. Y para los que piensan, ¿cómo podemos ser pareja y no ser amigos? Pues muchas parejas están simplemente juntas por amor y no han llevado su relación a un nivel mucho más profundo, donde pueden confiar al 100% en la otra. Y eso me marca por experiencias con relaciones pasadas que ustedes no pueden hacer esa conexión. Ambos en la parte del pasado tienen equipaje pendiente, relaciones que no han logrado cerrar, traumas que no han podido sanar, que no los permiten que ustedes conecten en un nivel de amistad, donde puedan confesarse todo al 100%. Mis guerreros de Tauro, déjame saber qué te parece esta lectura. Recuerda suscribirte, comparte este video para que podamos llegar a muchas más personas. Soy J y te decreto mucha luz y progreso.